Hoy os traigo un nuevo vídeo al canal, antes de pasar con el vídeo dar las gracias a Padel Vice por haberme dejado la pala para poder traeros este vídeo. Hoy vamos a hablar de la Nox Equation Advance del 2023 de la línea World Padel Tour de Nox, una pala que como veis estéticamente es muy vistosa con este acabado de purpurina de colores por toda la cara de la pala, en el corazón y parte del marco de la pala. Si empezamos por abajo encontramos la cuerda de tipo soga con muñequera típica de Nox, este año para las 2023 tenemos el nuevo sistema de cambio de cuerda Smart Strap, a diferencia con el del año pasado este año contamos con una pieza reforzada que va en el tapón de la pala, el año pasado teníamos un trozo de cuerda que salía desde dentro del tapón, este año se ha sustituido por esta pieza reforzada, si vamos un poco más arriba encontramos el puño un poquito más pequeño que el tamaño estándar, como ya sabéis en la mayoría de palas Nox pasa un poco esto que tenemos un puño algo más corto de lo habitual, vamos un poquito más arriba encontramos el corazón de la pala, en este corazón vamos a encontrar el sistema AVS con los antivibradores que podemos encontrar por ejemplo en la AT10 y son estos antivibradores que van colocados en los laterales del corazón de la pala y nos sirve para prevenir esas lesiones que nos puede causar la pala a causa de las vibraciones, si vamos un poco más arriba ya llegamos a la cara de la pala, en la cara de la pala contamos con una goma HR3, la típica de Nox, una goma que como ya sabréis es bastante reactiva y en las caras contamos con una fibra de vidrio 3K, también deciros que el marco de la pala es de carbono, en las caras también vamos a encontrar un rugoso de tipo 3D bastante leve de tipo panal, ahí lo tenemos pero como digo es un rugoso que prácticamente no se nota ya que es bastante leve, antes de pasar con las sensaciones deciros que esta pala que estoy probando tiene un peso de 365 gramos y un balance bastante bajo en torno a los 25 centímetros por lo que ya os adelanto que quizás sea una de las palas más manejables que he probado hasta la fecha, con esta goma y esta fibra de vidrio 3K para mí la pala tiene un tacto medio pero seco por lo que parece un poco más dura de lo que realmente es, en cuanto a las sensaciones que he tenido con la pala en pista lo primero que he de decir es que es una pala que le pasa un poco lo mismo que le pasaba a la AT10, es una pala que para el formato que tiene el punto dulce tampoco es muy grande y se nota bastante centrado, sí que es verdad que tampoco es un punto dulce pequeño, es para mí de tamaño estándar pero deciros que lo vais a encontrar bastante centrado en la pala, con esta goma y esta fibra de vidrio 3K he de decir que el núcleo de la pala es bastante reactivo y vamos a notar que nos ayuda en esa alta velocidad con ese efecto rebote, ahora bien pasando con el fondo pista, lo primero decir que en el fondo pista es una pala que tiene muy buen manejo, una pala que se mueve muy bien con ese balance en torno a los 25 centímetros y he de decir que la pala es muy ágil, se mueve muy rápida y con este núcleo reactivo nos va a pasar dos cosas, a baja velocidad es una pala que por ese tacto medio ya vamos a notar que la bola sale bien, tiene una buena salida de bola, tampoco tiene una salida de bola muy excesiva pero es una buena salida de bola y luego cuando jugamos un poquito más fuerte ese núcleo reactivo nos va a ayudar en el fondo pista y va a hacer que nos sintamos cómodos también en ese juego más rápido ya que la pala nos va a ayudar en ese aspecto y vamos a notar que la bola sale bastante bien cuando jugamos un poquito más fuerte, no notamos que nos absorbe tanto como otras palas que tienen este tacto ya que al final con esta fibra 3K y con la goma HR3 vamos a notar como digo ese núcleo más reactivo, me parece que te aporta un muy buen control sobre todo por ese manejo que tiene que hace que no sea la típica pala que la punta se te puede quedar más atrás y hace que vaya primero una parte de la pala y luego otra, lo que normalmente produce que la bola se levante algo más de lo que quieres, a mí con esta no me ha pasado, he de decir que me he sentido bastante cómodo con ella en el fondo pista así que os voy a dejar un vídeo para que veáis qué tal se comporta y el sonido que tiene, he de decir que no pudimos grabar en la misma pista de siempre por lo que la luz es algo peor y era un día en el que hacía algo de viento pero bueno para que podáis ver un poquito qué tal se comporta la pala, os dejo con el pequeño vídeo y nos vamos a mitad de pista llegamos a mitad de pista, en mitad de pista hay cosas de la pala que me gustan bastante pero también hay algunas cosas que quizás no me convencen del todo, las cosas que más me han gustado de la pala es que como es una pala muy manejable por arriba acelera bastante bien, es una pala que se mueve muy bien y te hace sentirte bastante cómodo, ahora bien me he sentido más cómodo cuando jugaba una bola un poquito más fuerte, algo más agresiva porque ahí sí que le sacamos más partido a ese núcleo reactivo, me he sentido algo menos cómodo cuando jugaba algo más suave porque quizás notaba que si no acompañaba mucho el golpe la bola no me cogía la suficiente profundidad, también he de decir que cuando jugaba a alta velocidad la pala me parecía que te ofrecía un buen control, sí que es verdad que uno de los puntos que quizás no me han gustado tanto en esta zona de pista es que al tener el punto dulce tan centrado y que no sea muy grande, para mí las sensaciones te cambian bastante entre golpear con ese punto dulce que notas que la pala te ayuda con ese rebote a golpear un poco fuera de él, que notas que la pala es más seca, no sale tanto y se te queda más la bola, por lo que quizás ese aspecto no me ha terminado de convencer tanto en el juego aéreo ya que es una pala que te va a obligar a golpear bastante centrado para tener buenas sensaciones, por lo demás si conseguís golpear centrado en la mayoría de las veces la pala responde muy bien en ese juego rápido, vais a poder meterle peso a la bola sin ningún tipo de problema y me gusta como la pala responde en ese juego algo más ofensivo, ya que noto que con ese núcleo reactivo me ayuda un poquito y la bola sale bastante bien, os voy a dejar con un vídeo de mitad de pista para que veáis que tal se comporta y pasamos a la volea ah 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 Llegamos a la volea. La volea para mí es quizá el punto más fuerte que tiene esta pala. Desde el primer momento ya te sientes cómodo en la red con ella. ¿Por qué? Porque en esta zona sí que es verdad que es más difícil golpear fuera de ese punto dulce y vamos a tener mejores sensaciones porque la mayoría de las veces la vamos a dar en esa zona en la que actúa el núcleo reactivo. Aquí he de decir que el manejo se nota muchísimo, es una pala muy ágil que nos permite hacer muy bien esos cambios de dirección y quizás sea una de las palas más manejables en este peso que he probado hasta la fecha. Me he sentido muy cómodo tanto a baja velocidad como a alta velocidad. Aquí no he notado que tenga que empujar mucho el golpe para que la bola coja profundidad. Haciendo algún gesto más corto y demás he notado que la pala ya salía lo suficiente. Responde bien también a los bloqueos y he notado que cuando quiero jugar algo más rápido la pala no me absorbe tanto como pensaba y he podido meterle bastante velocidad a la bola sin ningún tipo de problema. Además teniendo un buen control de lo que hacía. Por lo que a mí en volea esta pala la verdad es que me ha gustado bastante las sensaciones que te transmite porque además no notas que la pala te absorba mucho ya que es un tacto medio pero al tener el tacto seco parece un poquito más dura de lo que realmente es por lo que me ha gustado cómo se comporta en esa alta velocidad y responde bien como digo tanto para un juego de control como para un juego algo más ofensivo. Además mantenemos el buen manejo. Os voy a dejar un vídeo de la volea para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos al remate. ¡Gracias! 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 Llegamos al remate. En el remate, aquí quizás no sea el punto más fuerte de esta pala. También deciros que las condiciones tampoco son las mejores, ya que las bolas son de clase, están bastante usadas. No era un día en el que hiciera calor, la bola no salía tanto, pero he de deciros que para mí, con la dureza que tiene la pala, he de decir que me parece que tiene una potencia un poquito por encima de decente. Me esperaba algo menos, he de decir que me ha gustado cómo se comporta, notamos que ahí el núcleo reactivo nos va a ayudar un poquito. Una pala que de potencia podríamos situar entre una AT10 12K, una AT10 18K, un poquito entre medias, por lo que podéis ver que la pala tiene una potencia, como digo, un poquito más que decente. Si eres un jugador con un remate decente, no vas a tener ningún tipo de problema en traerte la bola y sacarla por tres, ya que encima vas a notar que la pala te ayuda un poco en ese aspecto y no vas a notar que te absorbe tanto como esperas con este tipo de dureza que tiene la pala. Os dejo con un vídeo para que veáis algún remate suelto y pasamos a mi conclusión final. Pasando con las conclusiones, he de decir que hay que tener en cuenta que es una pala que vale entre 150-170€. Para mí, una pala que se comporta muy bien, si lo que buscáis es una pala que vaya bien en defensa, que os haga sentiros cómodos en ese juego de control y que encima cuando busquéis algo de potencia la pala os ayude un poco manteniendo un buen manejo. Para mí, si eres un jugador que le gusta pegar todo, remata cada bola que le viene por arriba, quizás no sea la mejor opción, pero en cambio si eres un jugador que busca una pala polivalente, que funcione bien, digamos, en toda la pista, pero que además te dé un plus cuando quieres jugar algo más rápido, es una muy buena opción a tener en cuenta. Así que nada, por aquí voy a dejar el vídeo de esta NOX Equation Advance, si os interesa la pala, en la descripción os voy a dejar un enlace con un pequeño código descuento por si alguien quiere utilizarlo. Si os gustan estos vídeos de algunas opciones algo más económicas, darle apoyo al vídeo. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa que queráis poner, ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente.